Pablo, una pregunta. ¿Cómo estás para cruzar el río Sena? No en barco. Depende de qué manera. En una cuerda. Imposible. Ya te digo que no y casi es un imposible. ¿O está la persona que logró justamente esta proeza? Yo creo que ni en lancha lo cruzó, pero Nathan Paulin lo cruzó. Sí, lo cruzó en una cuerda. Impresionante, Mario. Paulin partió desde la Torre Eiffel y caminó descalzo, encima descalzo. Sí, claro. Unos 600 metros sobre la cuarta al llegar al Teatro Chelo, en la capital de Francia, donde se celebraron las jornadas anuales del patrimonio cultural y arquitectónico. Igual durante el recorrido, Pablo, el joven equilibrista, quien llevaba una soga atada a la cintura por si sufría un traspié, yo hubiera sufrido unos cuantos. No lo sufrió, ¿eh? Ni uno. Realizó algunas pausas y se sentó la cuerda para retomar fuerzas. Mirá el público, Mario, mirá el público. Es maravilloso. No podía creer lo que estaban viendo. Imagínate, a nosotros estábamos en el agua. Lo evasionaron cuando terminó esta proeza. Fue más difícil de lo que imaginé, pero igual fue bello, lo declaró Paulín tras lograr la hazaña. El experto equilibrista destacó la presencia de gran cantidad de gente, como lo decía Pablo, en las calles siguiendo la medida que avanzaba hacia la meta y dijo que era su objetivo mantener vivo el patrimonio de su país. Pablo. Bueno, una imagen que está recorriendo el mundo de esta hazaña, de este equilibrista de 27 años. Ahí lo tenés, ¿eh? Bueno, la imagen que recorre el mundo y la compartimos, claro, con todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!